La empresa Producciones Móviles, favorecida por la Secretaría de Gobernación en el último minuto del gobierno del expresidente Felipe Calderón, con un permiso para operar 94 casinos en México, está ligada con Juan Iván Peña Néder, que actualmente se encuentra en una prisión federal. El excoordinador de asesores de la CEGOV está identificado como cabeza de una red criminal protegida por el círculo calderonista que traficaba con permisos falsos de casinos. Autorizaciones como aquella con la que contaba el Casino Royal de Monterrey el 25 de agosto de 2011, cuando ocurrió la tragedia donde murieron 52 personas. Hoy Peña Néder está recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros, pero desde esta prisión federal opera con sus cómplices y socios los permisos para abrir centros de apuestas que CEGOV entregó a Producciones Móviles minutos antes de que concluyera el sexenio pasado. El vínculo de Peña Néder con Producciones Móviles es la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, denunciada penalmente por la misma Secretaría de Gobernación a raíz de los hechos del Casino Royal. Esta conexión está demostrada en el proceso de apertura que tuvo el Casino Royal en la ciudad de Querétaro entre el 2010 y 2011. Este centro de apuestas intentó abrir en octubre del 2010, primero con el permiso ilegal que contaba la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta. Sin embargo, las autoridades municipales encabezadas por el hoy senador del PAN, Francisco Domínguez, desconocieron los supuestos permisos que presentan los dueños del Royal y no concedieron su anuencia. Pero en febrero de 2011, una vez más, los propietarios del Casino Royal intentaron comenzar operaciones en la ciudad de Querétaro, ahora utilizando un supuesto permiso de la empresa Producciones Móviles. El vínculo entre Producciones Móviles y Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta está claro para Talía Vázquez Torre, ex esposa de Juan Iván Peña Néder, quien en abril del año pasado presentó una denuncia ante Gobernación por estos hechos. Los verdaderos dueños de Producciones Móviles, su creador intelectual, es Guillermo Santillán Ortega. Guillermo Santillán Ortega lo que tiene de corrupto lo tiene de inteligente, es un gran abogado, es muy trabajador y es muy inteligente. Él creaba esos entes jurídicos, los firmaba Correa y los vendía Juan Iván. Así operaba esa bandita. En la oficina de Juan Iván había sellos de gobernación y había papelería de gobernación, falsos por supuesto, y ahí operaban, y todos le hacían eso, y le timaron a medio mundo y le quitaron dinero a mucha gente y demás. ¿Con el visto bueno de Gobernación? Claro, con firmas de Correa del año de aquí, del año de acá, y con oficios número bis y demás, ¿no? Entonces así operaba esta bandita. Producciones Móviles fue la heredera de Cadereyta, fíjate, del Casino Royal quemado, o sea, ¿cómo no? En eso se transformó. En eso se transformó, o sea, todas las tranzas de Cadereyta se transforman en Producciones Móviles, pero se los documento. El martes, Reporte Índigo publicó que la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta era el instrumento que utilizaba la mafia ligada a Segov para traficar con autorizaciones falsas y abrir casinos en México como el Royal en Monterrey. También se denunció que este grupo contaba con la protección de funcionarios y personajes del primer círculo del expresidente Felipe Calderón, como el senador panista Roberto Gil Suart y el abogado Julio Esponda Ugartechea. Hay más conexiones entre ambas empresas. Uno de los casinos que el 30 de noviembre de 2012 legalizó Segov es el Trípoli, ubicado en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, propiedad de Peña Néder, actualmente detenido en el ceferezo número 3 de Matamoros, Tamaulipas, acusado por violación contra su exesposa Thalía Vázquez a la Torre. En el Casino Trípoli, hoy legalizado a través de Producciones Móviles, también está involucrado Guillermo Santillán Ortega, ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación.